Sí, realmente estamos en plena actividad en este momento. Están nuestros chefs que han venido de Buenos Aires, en este momento están Néstor Reyane haciendo pastelería, con los alumnos de gastronomía, con la gente y público en general, que está interesado, chefs de la zona. Han venido gente de Balvear y de Malarue, también acompañarnos, como se ha declarado de interés departamental en nuestra actividad. Así que todo lo que se recaude en este evento será donado a la Fundación, a nuestra Fundación Fundamiel. Nuestra meta en este momento es obtener nuestro espacio físico, que realmente nos está faltando para tener un lugar para recibir a todos los niños, que gracias a ustedes y que nos dan tanto apoyo, y se difunde cada vez, se van acercando a nosotros, más niños que hay en nuestra sociedad y que necesitan nuestro apoyo, nuestro asesoramiento, pero no tenemos ese espacio físico, así que estamos en este momento promocionando mucho esta actividad, porque necesitamos recaudar fondos. Bueno, no te sé decir exactamente cuánta gente, porque hay mucha. Sé de la gente de Buenos Aires, sé gente que viene chef de Mendoza, sé de toda la gente que está actuando acá y que va a aportar a Donor y, digamos, toda su actividad y todo su desarrollo, como chef de los salados y de los dulces, con la cocina regional. Está Ana Paula Gutiérrez, con el IGA, apoyándonos también y desarrollando esta cocina regional. O sea que es importante para nosotros, como San Rafaelinos, demostrar nuestro tipo de cocina y lo nuestro. Así que creo que es algo muy interesante. Y también están otros chefs, como, no sé exactamente el nombre, Langlois, perdón, pido perdón, pero exactamente le quiero dar agradecimiento porque quiera participar y pueda darnos sus cursos. Y además hay más gente, hay maestros pasteleros. Está Estela María Abayay, que ella es la maestra pastelera top nuestra, que nos ha ayudado a organizar este evento. Así que un poco ha quedado en manos de ella todos los invitados. Aquellos que tienen ganas de colaborar con Fundamiel, que hoy no han podido asistir, ¿cómo pueden hacer? Mirá, es muy importante lo que me estás preguntando, porque nosotros hemos hecho actividad de PECOM para poder recaudar dinero y mucho hemos tenido que trabajar para poder obtener nuestra cuenta de Banco Nación. Es una cuenta de caja de ahorro donde van a poder depositar y nos van a poder ayudar y apoyar en este gran esfuerzo que estamos haciendo los niños, especialmente, que son los que nos contagian con su vitalidad para poder obtener nuestro lugar, nuestro espacio, nuestras actividades, nuestras terapias, nuestro reconocimiento con los profesionales de la salud para que ellos nos apoyen.